¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, en el día de hoy estoy muy emocionada porque estoy decidida en regresar a Adopt Me si tú me dejas mucho apoyo. El único apoyo que te pido es que me dejes muchos likes y me escribas un lindo comentario diciéndome por qué quieres que regrese a Adopt Me. De vez en cuando, no todo el tiempo porque recuerden que también subo Toca Life, Brookhaven y otros juegos más. Pero también, si eres lindo o linda déjame muchos likes, ya saben, si recibimos mil likes, solamente mil personas guapas, lindas han visto este video. Yo sé que tú eres guapa, así que ahora mismo cliqué al like. Así que bueno chicos, ya que traté el video de hoy estoy muy emocionada porque como saben, la actualización que tenemos, bueno la última, es esta casa que es un teletransportador que te lleva a una isla. Y en la isla puedes crear lo que tú quieras, o sea, puedes meter hasta autos, puedes meter los taxis, lo que tú quieras. Y pues el día de hoy yo creé una guardería para bebés. Te la voy a mostrar, pero primero nos vamos a ir al centro de la ciudad. Voy a tomar un coche, donde están los vehículos, por aquí voy a tomar uno de los nuevos taxis, si es que lo encuentro. Aquí está, apenas iba a escribir taxi y lo he encontrado. Entonces vamos, bueno, vamos a ver si el centro de la ciudad no está ocupado para poder poner nuestra casa. Porque pues obviamente sí está ocupado, no, sí está ocupado, no voy a poder poner mi casa. Oh, oh, tenemos un grave problema. Pues bueno, yo quería poner mi casa ahí en el centro para... ¡He hecho un atropellamiento de muchos niños! Oh, oh, lo siento. Bueno, ¿dónde será un buen lugar entonces para poner mi guardería? Yo creo que voy a poner mi guardería por acá, creo que había un solar bandido por aquí. Aquí está. Vale, vamos a parar por aquí nuestro coche. Vamos, deja, recojo a cabo, cabo, no te quedes aquí que vamos a enseñarle a los chicos cómo se ha quedado nuestra guardería. Vamos a colocar por aquí esto y ahorita voy a hacer una fiesta para que las personitas puedan entrar y ser bebés y yo cuidarlos. He aquí mi mansión. ¡Ojo! Tengo muchos sin jugar a Topomi, no recuerdo cómo construir y he hecho lo mejor que pude. Así que déjame un like por el intento que he hecho. Te voy a mostrar mi guardería. Puede ser guardería para cuidar mascotas o puede ser guardería para cuidar bebés. Pero yo me enfoqué en cuidar a bebés. Oigan, esta cosa no va aquí. Esto no va ahí, he olvidado borrarlo. Pero bueno, así es por fuera, es cuadrada, ni siquiera le di forma de casa. Porque como les digo, no recuerdo. Pero miren lo que he colocado aquí afuera. He colocado los nuevos muebles que son como playeros. Y se miran muy, muy bonitos. Vamos a pasar adentro antes de que se haga de noche. Pero voy a hacer una fiesta. Oye, ¿cómo se hacían las fiestas aquí? Bueno, ahorita hacemos la fiesta. Vamos a pasar y vean esto. ¡Pero qué hermosura! Es todo rosa para que se mire. Muy cute, kawaii, muy bonito. Tenemos aquí un comedor. Aquí tenemos las paletas de votaciones. Por si los niños se portan mal, les voy a decir, tú, páfilo. Tú tienes... Bueno, tú hoy te has portado un 5. Un más o menos. No te has portado muy bien. Un, dos, tres. Así que para ello tengo estas paletas de votaciones. Iba a decir otra cosa. Bueno, tenemos el comedor. Aquí este creo que es mi lugar favorito. Porque he colocado como que un pedacito para mí. Para tomar el café, para relajarme. Y pues mientras, mientras los niños están jugando, shalala, shalala. Este, aquí me puedo tomar el cafecito. Les voy a seguir enseñando ahorita que haga la fiesta. Es que quiero que entre gente a mi casa. Si no mal recuerdo, la... Dar una fiesta se hace desde aquí. Y agrega aquí el nombre del evento. Ven, te divertirás. Y acá vamos a ponerle, te encantará. En mayúsculas, es gratis. O sea, si tú escribes gratis, todos vienen. He hecho una invitación a 39 personas. Vamos a ver si llegan. Si no llegan, me voy a poner muy triste. Más aparte de esto, se ha hecho de noche. Yo se los quería mostrar de día. Y no voy a poder. Pues bueno, vamos a seguir tomándonos este tecito. Y bueno, como les digo, aquí tenemos el área del té. Cabo tiene sed, tiene hambre, tiene de todo. Vamos a ponerlo. Nadie llega a mi guardería. Creo que mi guardería ha sido un fracaso. Nadie quiere entrar. ¡Oh, ha llegado el primero! Ha llegado la primera persona a mi guardería. Espero les guste. Te la disfrutes. Beso. Que te encante. Que te encante. Que te encante. Vale, ha llegado la primera. La primera. La primera invitada. Amiga, puedes pasar a donde tú quieras. Nadie más ha llegado. No solamente ella. Bueno, por acá tenemos el computador. Tenemos un saltador. Por si nos toca cuidar niños, pues que los niños se diviertan. Cabo ahora tiene hambre, así que lo pasamos a la comida. Este, mi amiga se llama Jenny y su mascota se llama Takis. Y su cara no es de muchos amigos. Su cara es de, uff, qué horrenda está esta guardería o esta fiesta. Es la fiesta más aburrida que he visto. Pero bueno, amiga, como quieras. Tengo una planta alta y tengo una planta baja. En la planta baja les mostré lo del té, cafecito, el pincolín. Y aquí tenemos una sala de estar para poder ver la televisión mientras los niños andan jugando y eso. Por acá tenemos rosquillas. Las podemos meter a que se doren, se frían. Bueno, tenemos una cosita. Cocina muy bonita. Me trabo con todo, chicos. Y obviamente podemos ponerle glaseado, rosado, súper delicioso. Vamos a comer, ¿no? Yo me la quiero comer. Ahí está, perfecto. La niña aquí está. No escribe, no hace nada. Está AFK. Pues bueno, vamos a llevar a cabo a dormir. Ya que nadie viene, no tengo niños, no tengo mascotas. La niña allá anda mirando la mansión. Qué bueno que está mirándola. Lo que vamos a hacer es ir a dormir a cabo. Amiga, hay muchas camitas para que duermas a tu leoncito. Mira, las camitas están súper bonitas. Puedes dormir en la cama que tú quieras, menos en la mía porque acá lo duermo yo, chicos. Esta es mi habitación. Miren qué bonito. Tenemos esto para peinarnos. Tenemos aquí para que duerma a cabo, pero lo he acostado a dormir por aquel lado. Este aquí es donde yo duermo. Aquí tengo mi gato donde lo abro. Escojo el atuendo que me quiero poner. Me lo pongo y me miro re linda. Así de fácil. Ahora a cabo tiene hambre. Ya se ha hecho de día. Ya que bueno, así les puedo mostrar más bonito esto con más colores. Ah, por cierto. ¡Oh, llegó otra invitada! ¡Hola, amiga! ¡Safi! ¡Bienvenida! Espero y te diviertas en la nueva guardería de Atop Me. Bueno, mi mascota tiene ganas de toucharse. Así que acá tenemos un pequeño baño. Está muy pequeñito, muy pequeño, pero está muy bonito acogedor. Hoy sí, toma donas. Las que tú quieras son gratis para los invitados. Aquí tenemos estas hijitas por si vienen bebés, pues se pongan a comer. El cabo ya está listo y ahora tiene hambre nuevamente. Pero yo quiero mirar estas camitas. Yo no las he usado. Vamos a ver... ¡Oh, qué bonito! ¿En serio eres caro a la veinte? Dice, sí, lo soy. ¡Saluditos, amiga! Gracias por venir hacia acá. Pero... Espérame, espérame tantito que voy a llevar... Querida, las aguas termales y también comer... No, te voy a dar comida. Mira, pero bueno, es que creo que esto ha sido todo. En este pedazo de acá también tenemos un segundo piso. Pero por acá podemos saltar. Aquí vienen los niñitos a saltar y a hacer todas esas cosas. La verdad es que mi nueva guardería me encanta muchísimo. Quiero que me digas qué otra construcción... Te gustaría que yo hiciera aquí en Adop Me y la voy a estar haciendo por ti. Así que espero que hayas disfrutado bastante este video. Creo que para hacer mi primera construcción me ha salido bonito. Si tú quieres que siga construyendo más, como te digo, déjame muchos likes y dame ideas en los comentarios. Dime, Carola, quiero que ahora construyas tal cosa. Esta casa la voy a editar porque me gustaría hacer una mansión, pero para mí, no como guardería. Pero eso lo vamos a ver después. Carola dice... Muchos saluditos para esa niña que se llama Sofi y para Jenny. Muchos saluditos que fueron de 39 personas, 30 y tantas, fueron las únicas que vinieron. Todos están en el centro de la ciudad como haciendo tradeos y esas cosas. Espero que se hayan divertido bastante. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.